Y ese corteo, se lo damos en 3, 2, 1, let's go Ahora siempre partí con mi team, crees que tú me vas a ganar así de simple Unos rapean sin pesar, otros pueden sin ver Ahora el team, ¿de quién? De Bleskin sin ver Que loquetas, loco menor, no eres nadie, no es freestyler Tú no tienes tenor menor, te rompí la cara punta de sazón Estas no son pensadas, yo no tengo esa condición Claro que sí, porque soy un pesado Y como Jesucristo de verdad, ahorita he resucitado ¿Sabes por qué he descarado? Para los jurados decirle que les perdono sus pecados Porque yo no he perdido pasado ¿Estás viendo? Por eso soy no No eres retrasado, eres iluminado, eres como Sergio Ramos Porque siempre termina lesionado Termina lesionado porque no tiene ni agilidad Y a la hora del juego pa' las técnicas cero de capacidad Es como la obra cristiana, es verdad Porque el malandro le da la segunda oportunidad Niño, tú tranquilo, te impulso paso a paso Marca paso pa' tu pecho, mírate la cara, es payaso Bueno, con los pequeños, contra los grandes marca paso Y te quedas siempre de lejos observando los pasos Y te voy a partir la médula Y esa que me vas a rapear de esa forma tan crédula Es Black Kings Y Neskins sin una B En cambio yo soy Neskin, pero de cédula Menor, no tienes nada de estilo Por eso es que ahorita mismo llego y no te pico Si, es que te gano fijo Eres Kingsong, eres un niño Para mí es mí Pero ya va Eso del malandreo es nuevo ¿Qué te pasa, Neskin? ¿Dónde está ese Diego? Que rapeaba en el Sucre y hacía lo bueno Y ahora te crees, malandro, hermanito ¿Qué te hicieron? Respeta Que yo ando con Neskin sin ver Porque ando enfocado en sus betas No pendiente de otro boleta Y nosotros somos el Team Respuesta Esta igualito Esta claro que son un chinte Por eso es que en la derrota Se sienten tristes Cristo resucitó para perdonar nuestros pecados Ahora la pregunta es ¿Por qué tú lo hiciste? Igualito ahorita con mi condición No es omnivisión o ni mi visión Pa' este maricón Demostrarle que eres un huevón Y me enfrento de nuevo contra ti Es mi minuto de redención Este Betaketaki significa Sensei La mala parada Mano arriba muchachos 3, 2, 1 Tiempo Yo llevo oportuno Como yo no hay ninguno Literalmente Soy la inyección de veneno Y si quieres lo vas uno Hermano mucho flow para ustedes Tú eres Black King El Rey bendecido Y King One Pero rezo lo hay Y soy yo Menos yo Los puedo batir en el ocho Piensa que son muy buenos Pero al parecer Ninguno de ustedes me oyó Mira ¿A quién le está ganando a él? O a Oye Más bien Tu nivel es muy malo Me oyó Me oyó Entre el ente potente Entre estos ores Impotentes Literalmente Mi mente Evidente Que nací para ser presidente Estos raperos rapeando Literalmente No aguantan el don 20 Y si preguntan Entonces por qué murieron ¿Saben por qué? Solo por seguirnos la corriente Que siga La marea Este se marea Viene a dar pelea Pero se hace palicea Tú piensas bien Me vas a ganar Con esa mala idea Si esa rima fue mierda Literal fue diarrea Hermano A ti no te la crea Porque si yo no tengo Mi mente la crea Porque literalmente Me pongo a la piea Cuando mi mente Disbarea Cuando disbarea Tan claro que llegó en mí El que siempre lo traspasa A punta de ritas Que son demasiado buenas Y que la busca hasta la raza Tan claro Que si le toca contra a mí El team de ustedes Nunca pasa Porque me siguieron la corriente Y acabaron que se duerme Y ya saben lo que pasa Me pasa y se lo va a llevar Tan claro que entró pa' Y ni que burda De la tuidad Criminal Es letal Y es de tal De tal palota La tilla Y a ella Yo me cansé de hablar Hermano Suena voz de criminal Porque está claro Que improvisando Te voy a ganar Yo soy demasiado bueno Y no me estoy viendo así Tú no me vas intimidando No te vas intimidar Resultado Quieres cambiar Es el camarón Se duerma Él la puede vivir Y ya El camarón se durmió Pero no lo agarró El chido Lo agarró El blen Lo desperté Y lo devolví pa'l mar Calla Niño Tú no puedes llegar Esas pausas Son fáciles de rescatar Tú suenas mucho Taibit O otros raperos que siguen Que no son originales Level Sin level No QL Más bien Para hacerte breve No concede Lo que ellos piden O al menos quieren Para darte un 4 O un 3 Como deben Debes ponerte atento Al level Ethnic Bailando duro Tú eres Pero en esto de rapear No sigues tanto el ritmo Y no eres lo que tú quieres Porque ya no quiere Y por eso es que le digo De pana yo le parto La médula Porque tú me dices de verdad Pura palabra Que yo la veo como incrédula Tú me dices que el skin Solamente se puede medir Solo por la célula Pero este es como un cristiano Porque el el skin Solo se mide por células No me entendieron Porque yo soy breve Está viendo por eso lo mato Porque en este momento No hay level Porque yo resucité Como Jesucristo Y no retrocede Porque yo resucité Porque tenía que de verdad Perdonar pecadores como ustedes Como ustedes Como ustedes Que se acerque el gombal Porque creo que se murió Penny Penny White Penny White Penny White Usted es el payaso White Y no es Penny Enigmático Eres tú de plástico Tú dijiste te vacuno Penny No te vacuno Yo soy novakano Aquí bacano Y si no va a Kipzo Entonces va Kenny Yo estoy devorando Universo Verso yo Uno Ninguno pienso Descensos sensoriales Busca el sensoriales Pero no tengo el pero Lo que tengo para ser rapero Pero busca el perolero Maldito si es grosero Me pone un cero Pero se nos mama Y yo soy se nos ama Ya les dejé el tierrero ¡Tiempo! Un aplauso muchachos Que no olviden Atene el TV Decisión del jurado A la cuenta de Tres Dos Uno Va a ser el equipo De Bleski Y ahora sí Directamente a la pista